Bienvenidos a este nuevo video de La Resistencia, yo soy Nera Dros, y hoy les voy a comentar una noticia bastante graciosa de Página 12. En realidad es graciosa la forma en la que intentan manipular a la gente, ¿no? Porque, bueno, es sabido, y es lamentable en realidad, que la mayoría de las personas cuando ven una noticia únicamente leen el título, que vendría a ser esto de acá, el subtítulo y el epígrafe, ¿no? Y, bueno, esta noticia, el título dice, Julio Navarro, el astrónomo argentino que podría obtener un Nobel en física, ¿no? Y el epígrafe dice, en la dictadura me metieron preso por ir a prender una computadora a la noche. A ver, claramente lo que busca esta noticia es que vos únicamente te quedes con eso y digas, no puede ser qué locura lo que fue la dictadura que un tipo que va a recibir un premio Nobel en física haya sido detenido por prender una computadora. ¡Oh! ¡Qué loco! ¿Cómo puede ser que metan preso a alguien por prender una computadora a la noche? No, qué locura. Pero, o sea, si uno se queda con eso, claro, suena algo terrible que metan preso a una persona por algo tan banal como ir a prender una computadora. Pero si nosotros nos ponemos a leer qué fue lo que efectivamente pasó, nos damos cuenta de que no tiene absolutamente nada de cierto la forma en que expresa esto acá arriba, ¿no? Vamos a leerlo. Usted nació en Creción Santiago del Estero y estudió astronomía en Córdoba. Y pone, sí, viajé a Córdoba para formarme allí. Primero inicié la licenciatura y luego doctorado. En 1989 me fui a Harvard, donde comencé a trabajar en el exterior y nunca más regresé. Bueno, veremos que en Argentina no tiene muchas posibilidades una persona de progresar, si tuvo que ir al exterior para poder ejercer su profesión. Bueno, vuelvo todo el tiempo para ver a familiares y amigos, pero nunca por trabajo. En Argentina no puede ejercer su profesión. O sea, tenemos los mejores científicos, pero que no pueden trabajar en Argentina y los mejores científicos se terminan yendo para otro país. Pero bueno, vamos a pasar a la parte en la que habla sobre el suceso, ¿no? ¿Qué le llamó la atención del tema como para dedicarle toda su vida? No recuerdo por qué se me despertó mi vocación, pero tengo una anécdota pintoresca que quizás le sirva para entender un poco. No sé si pueda contarla en este espacio. Por supuesto, adelante, responde el periodista. Mientras estudiaba en Córdoba, participaba de un grupo de investigación que había recibido un crédito. No me acuerdo bien cuál, pero el asunto era que había dinero y teníamos que gastarlo. De modo que compraron una computadora de gran capacidad para la época y junto a unos compañeros habíamos conseguido un código para simular colisiones entre galaxias. Así que lo implementamos. El asunto es que debíamos dejar el programa corriendo durante muchas horas para poder obtener resultados. El conflicto era que el director del observatorio en el que estaba la computadora solo permitía usarla desde las 9 hasta las 16 horas y nosotros necesitábamos más horas. Entonces no las rebuscamos. ¿Qué hicieron? Pregunta el periodista. Conseguí la llave del salón y todas las noches ingresaba y prendía la computadora para dejarla trabajando. Luego me iba todas las mañanas un ratito antes de las 9 y volvía y la apagaba así nadie notaba nada raro. Se metía de contrabando. Complicado para la época. Usted estudió en plena dictadura. Bueno, de hecho terminé detenido una vez. Eran épocas complejas. Recuerdo que me vieron saltando una reja para ir a prender la computadora y me detuvieron en una comisaría por 48 horas. Bueno, vamos a subir de nuevo acá y vamos a leer de nuevo el epígrafe. En la dictadura me metieron preso por ir a prender una computadora de noche. En primer lugar no estuvo preso sino que estuvo detenido. Detenido por 48 horas y no por prender una computadora a la noche sino por meterse de contrabando en una institución saltando la reja en el medio de la noche. O sea, como en cualquier lugar civilizado. Es decir, si yo hoy... Bueno, hoy obviamente me detendrían porque en Argentina hoy en el gobierno de Alberto Fernández es ilegal circular desde las 8 de la noche en adelante. O sea que estamos en una situación bastante peor. Pero ponele que el año pasado o en cualquier otro lugar del mundo, si vos estás en el medio de la noche saltando una reja para meterse en una institución y te ve un policía saltando la reja a la noche, lo lógico es que te detengan. Es decir, no hay ningún lugar ni ninguna situación en la que no te detengan por saltar una reja en el medio de la noche. Hagas lo que vayas a hacer. Es decir, por más que te lleves entrando y tengas la llave y te metas para prender una computadora, si saltas una reja para meterte en una universidad o en una institución, no sé dónde es que estaba haciendo estos estudios, supongo que habrá sido en una universidad. Si yo hoy me meto en una universidad, hoy y cualquier época, me meto en una universidad en el medio de la noche, si salto en una reja me van a detener. Lo cual es lógico, porque estoy saltando una reja, estoy entrando ilegalmente en el medio de la noche en un instituto, en una institución. Pero bueno, la intención de esto es que vos digas, ah, qué bárbaro, cómo lo detuvieron por prender una computadora, cuando en realidad el policía que lo detuvo no tenía absolutamente ni idea de que estaba yendo a prender una computadora. Lo vio saltar una reja y lo detuvo como corresponde, como a cualquier persona que se mete ilegalmente en un lugar. Pero bueno, así es la forma en la que intentan manipular la cabeza de las personas en este tipo de medios de prensa y de comunicación, entre muchas comillas. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Página 12 nos dé este tipo de noticias falsas, se podría decir, porque el tipo ni estuvo preso, sino que estuvo detenido, y no fue por prender una computadora, sino por saltar la reja de una institución en el medio de la noche. Si te gusta este video y querés que siga haciendo videos así, suscríbete al canal de La Resistencia y suscríbete a mi canal que va a estar en la descripción de este video. También recuerden que todos los lunes de 18 a 21 transmitimos nuestro programa radial y audiovisual por Twitch. Acá arriba pueden ver el link twitch.tv barrala guión bajo resistencia. Así que pueden seguirnos por ahí y no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!